Buenas amigos y amigas de Femix hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos de Femix hoy tenemos un tutorial sobre algo que han preguntado a veces en los grupos que es un tema de como yo puedo grabar la señal o enviar una señal sin que me salgan los gráficos o alguno de ellos entonces ahora vamos a enseñar la forma de hacerlo es sumamente fácil y rápido ok abrimos mi mix primero la vamos a poner de color negro vamos a añadir un video voy a dejar en loop vamos a ponerlo al aire de una vez y voy a añadir un logo ok voy a añadir un logo que va a quedar acá lo voy a poner al aire para que lo vayan viendo como va quedando y vamos a poner un nombre bueno mmm se me ocurre que también podemos poner el timer vamos a poner este este lo vamos a dejar en el 4 perdón y este lo vamos a dejar en el 1 para que lo vean vamos a cambiarle la posición resulta que yo si quiero que mi logo salga pero no quiero que la hora o la fecha me vaya a salir en el video verdad entonces esa es la forma de la que lo vamos a hacer ok aquí ya se lo tenemos ya y no se vamos a añadir otra entrada vamos a añadir otra vamos a añadir otra vamos a ver grabar 2 señales 1 2 señales 1 2 señales 1 listo y esto lo vamos a poner en el 2 cuando lo ocupeamos ok entonces sería básicamente lo siguiente y yo me voy acá a configuración le doy a salidas y en estas salidas yo selecciono y cuál es la salida digamos que yo quiero es un preview, multiview, replay o una entrada en específico pero en este momento vamos a dejarlas en output entonces esta la número 1 podría ser un master verdad y esta la número 2 y voy a hacerle la configuración o puede ser cualquiera de estas no hay problema sería lo mismo y simplemente me voy acá que se despliegue y acá yo le digo cuáles son los que quiero que salgan en la grabación y cuáles no quiero que salgan en la grabación entonces por decirles algo volvemos otra vez acá y vemos que el timer es lo que no quiero que salga el timer va a estar asignado en el 1 en el overlay 1 entonces vamos a darle a esta y le vamos a deshabilitar el overlay 1 eso sería eso sería y aquí quedaría habilitados los stingers y los demás sobre le damos ok y ahora lo que hago es lo siguiente me vengo a esta esta arquitecta que está acá le damos a abrir y acá me da dos opciones para grabar una que sería el output 1 que sería tenemos como un master verdad y que saldría con gráficos todo normal y tendríamos un output 2 que tendríamos que asignarle cual es el que queremos que grabe nosotros le habíamos dado el 2 y hay que habilitar esto por lo general viene deshabilitado entonces le ponemos este check le damos ok y ahora simplemente nada más le damos en registro y el va a empezar a grabar vamos a dejarlo que grabe un momento ok lo vamos a detener nos vamos a ir a la carpeta de vmix esta en documentos y acá tenemos las los gráficos acá pueden ver hay uno que está aquí solo con el logo y vamos a ver la otra y la otra está con el logo y está con este la hora lo que sí me faltó habilitar fue vamos a eliminar estos dos y lo vamos a hacer nuevamente fue habilitar el otro overlay para que me salga en pantalla ok acá lo tengo entonces tengo tres overlay habilitados pero yo solo quiero que me salgan el overlay 2 y el 4 ok ya lo había seleccionado ahora sí le voy a dar grabar lo detenemos vamos a la carpeta perdón que lo había cerrado descargas perdón documentos vmix esta vez y aquí están los dos videos aquí pueden ver uno que sale con todos los gráficos que podría ser la señal que está al aire y tenemos el otro que sale sin la hora entonces yo puedo asignar cuáles gráficos quieren que salga y cuáles no entonces esto también nos da nos da mucha opción verdad a la hora de este la señal que nosotros queremos este grabar otra cosa que podríamos hacer si fuera el caso verdad entonces entonces acá en esta externa también como si fuera una señal externa nosotros podemos deshabilitar acá que salga solo la imagen sin este sin gráficos igual este eso sería aquí por NDI si yo lo activo acá esta señal que tiene todos los gráficos en off este la estarían recibiendo la señal limpia eso si nosotros quisiéramos mandar la no sé se me acuerdo una pantalla o un proyector queremos que salga la señal sin la parte de los gráficos que no no vendría el caso verdad tal vez que los gráficos salgan dentro del mismo lugar donde estamos haciendo el evento la transmisión entonces esta es la parte muy fácil muy sencilla espero que les haya servido y como les he dicho siempre procuro que los tutoriales sean un poco diferentes que que lo que trato de enseñar es algo o temas que pocos se han tocado verdad entonces siempre estoy investigando siempre me estoy tratando de actualizar algunas cosas a veces tal vez al manejar tanta información o tantas cosas que a uno se le escapan verdad a veces se le resetea el disco duro a uno verdad entonces tiene que empezar otra vez a acordarse pero esperamos que les haya servido sin más por el momento no olviden suscribirse al canal y compartan para que el conocimiento que es libre llegue a todas las personas muchas gracias y hasta la próxima